Para preparar una crema chantilly necesitamos lo siguiente, crema de leche mejor conocido como crema dulce y azúcar refinado. Vamos a utilizar una batidora eléctrica con el tazón y el batidor glow previamente enfriado en el congelador. Para empezar vamos a introducir la crema de leche al tazón y ponerlo a batir. Se va a batir durante 8 a 10 minutos a velocidad 6 u 8 dependiendo de la máquina que tenga. Cuando la chantilly presente una textura espesa podemos introducir azúcar al gusto. Cuando batimos la chantilly hay que elegir un punto dentro del tazón para fijar la mirada. A medida que va creciendo la chantilly va subiendo el punto. Cuando el punto deje de subir es una indicación de que la chantilly está lista. Aquí tenemos el producto ya terminado, una chantilly perfecta. Chau! 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 Chau!